El cobrado se autosustenta, tiene una política muy amplia respecto a la difusión de las carreras de cobrados. Así que estamos muy contentos del interés de ustedes. Y lo que me interesa esta primera jornada para aspirantes, aún previa a las inscripciones, es tratar de empezar a familiarizarnos con algunos de los procedimientos administrativos que a veces traen alguna dificultad a la hora de gestionar las inscripciones. Entonces esta es la idea con esta jornada, que bueno, salió publicada como taller, porque lo que intentamos es que también ustedes puedan presentarnos sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes respecto a este procedimiento, y para eso hemos organizado un poco esta sesión en dos partes. En la primera parte, familiarizarse con todo el procedimiento, Lucas, Laura, Cristian, Edgardo, que somos las personas que van a estar más alcanza a ustedes en esta primera etapa, les vamos a presentar, a través de estas diapositivas, una serie de normativas, que van a tener que revisar, y sobre todo haciendo hincapié en los procedimientos. Por ahí llega uno de los directores de doctorado, Carlos, director de desvilo, muchas gracias por haber venido, Carlos, estamos recién en los inicios. Y luego de este recorrido más general por este procedimiento, y estas normativas que van a tener que tener presentes, a la hora de gestionar la inscripción, abriremos una parte de esta jornada para consultas, y ahí ustedes podrán expresar sus dudas, también la gente que está conectada a través del chat, vamos a tratar de responder esa inquietud y esa duda, ¿sí? Así que bueno, nuevamente, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a todas, y todes, a esta jornada, espero que sea fructífera y que podamos empezar a conocernos. Bueno, ya ahí también van a estar nuestros nombres, cada uno va a decir quién es quién, yo en este caso soy la secretaria de posgrado, así que bueno, ahí Lucas queda al mando de la gestión. Yo me corto un poco para que estén mejorando los nombres. Ah, entonces. Bueno, ella es Miriam Abatedaga, la secretaria de posgrado, vamos a decir un nombre con propiedad, yo soy Laura Ordique, soy la subsecretaria, somos quienes coordinamos la secretaria de posgrado, y respondemos al mail que está ahí abajo de todo, que es postfilo.ffih.vnc.ar. Aparte de nosotros, estamos como en la coordinación general de todas las carreras de posgrado, incluidos los doctorados, acá están presentes Lucas Brochero, que está encargado del área de enseñanza, junto con Rocío Pérez, responden al mail ahí, despacho posgrado, Edgardo Ferraro, acá Remerica Callada, en el mail doctorar arroba ffih.vnc.d.ar, que es quien se encarga de todos los procedimientos administrativos de la inscripción y su cursada en el doctorado, y además está Roberto Massim, que no está acá presente, pero es a quien tendrán que contactar cuando tengan que hacer pagos y pedidos de eximisión, ahí está el mail también, igual toda esta información está en la página de Pobrado, ya lo vamos a mencionar, y Cristian Rojo, acá Remerica Celeste, que es quien se encarga de cursos y de soportes técnicos con diálogos virtuales. Ah, y María, que es la que, María de Barno, que, falta el mail acá, pero es cuando terminen el doctorado y estén ahí en la presentación de la tesis, ella es la que se encarga de la coordinación de las defensas, ¿sí? Así que, todo el circuito desde la inscripción hasta la defensa, somos nosotros quienes la encargamos, por lo menos ahora de esta tarde. Básicamente ustedes van a estar en contacto a través del mail doctorar con Edgardo, que es el que va a responder todas sus inquietudes ahí sobre el proceso de admisión, ¿sí? Bueno, la información del postgrado y de los doctorados está en nuestra página web, que está ahí en el enlace, en la pestaña doctorados tienen toda la información, los reglamentos, las novedades, y todo lo que, los procedimientos que tengan que seguir para para inscribirse y para mantener su condición de estudiantes regulares están, está ahí en postgrado. Aparte de novedades donde se publican cursos y todas las otras novedades que hacen a todo el postgrado, que aparte de los doctorados tienen maestrías y especializaciones, ¿no? Es importante que sepan que la consulta tiene que ser de parte de ustedes en esa pestaña y que además las fechas y todos los los plazos para presentaciones de lo que vamos a mencionar ahora en el taller de que es lo que tienen que hacer está en el calendario académico que está también en la pestaña en la página del postgrado, hay un botón que dice calendario académico 2023 hemos impreso copias que están acá pegadas pero tiene que ser de consulta habitual ese calendario para que nadie les va a estar anticipando las fechas ustedes tienen que estar al tanto de las fechas agendas celas y para poder cumplir con los requisitos. Bueno, no sé qué más me está faltando de acá. Bueno, nosotros tratamos de tener esta página actualizada porque bueno, son muchos los alumnos que están en las carreras de doctorado entonces tratamos de que ante alguna consulta novedad modificaciones también en algunos asuntos queden plasmadas en la página web entonces realmente es como un sitio de consulta permanente para salvar cualquier situación referente a la carrera de doctorado. hay algún recorrido rápido de la página puntualmente la pestaña que a ustedes les va a interesar esta que dice doctorados acá van a poder encontrar las carreras que ofrece la facultad de filosofía ahí están cada una mencionada también hay otros doctorados que son co-gestionados que la facultad participa pero la dependencia administrativa está en otra facultad por lo tanto nosotros no tenemos la información precisa de cómo realizar la inscripción y demás trámites pero ahí pueden consultar a dónde tendrían caso después está esta pestaña de información administrativa en donde acá van a consultar cada elemento que después vamos a ir explicando calendario inscripción informe de avance presentación de tesis y cuándo son las pruebas de directo de comprensión entre otras y finalmente están resúmenes de tesis doctorado que cuando ustedes egresan tienen que poner disponibilidad del repositorio de la UNCE su trabajo de tesis bueno traímos bueno en relación ahí está un resumen de la normativa que rige los cobrados y los doctorados de nuestra facultad con sus respectivos números de ordenanza y de resolución en el momento si quieren buscan están en el digesto y están conectados con nuestra página pero lo mencionamos porque hay dos elementos muy importantes de nuestros doctorados que tienen que quedar claros que están regidos justamente por toda esta normativa y es que son presenciales y personalizados ¿sí? Personalizados porque no tienen una currícula estructurada no tienen una cantidad de materias y seminarios preestablecidos que ustedes tengan que cursar para recibirse sino que cada uno elige de acuerdo a sus intereses temáticos los cursos y seminarios que van a querer cursar dentro de los cuales tienen que elegir tres bueno a ver tenemos cinco doctorados historia letras filosofía ciencias de la educación y ciencias antropológicas excepto ciencias antropológicas todo el resto requiere cuatro cursos uno de metodología y tres lectivos en el caso de ciencias antropológicas son seis cursos uno de metodología y el resto la activas pero cada uno va a elegir de acuerdo a sus intereses qué es lo que quiere cursar por eso son doctorados personalizados cada uno elige su propia trayectoria y son presenciales porque actualmente todas las carreras están aprobadas y tienen sus resoluciones ministeriales que van a emitir sus títulos de manera presencial más allá de que la pandemia nos obligó a través de la emergencia sanitaria a virtualizar algunos momentos de pulsada actualmente solo está permitido un 30% de actividades asincrónicas en cada uno de los cursos ¿sí? no hay en este momento posibilidades al día de hoy de acá lo que pasa en el segundo cuatrimestre todavía no lo estamos trabajando fuertemente en esto pero quiero que todos sepan quienes están conectados y quienes están acá presentes que al día de hoy todas las carreras tienen que ganar un 70% de presencialidad ¿sí? ¿qué más? bueno cada una de las carreras tiene un reglamento que está ahí a disponibilidad en la página esos reglamentos están aprobados por Coneau y por el Ministerio de Educación que son quienes finalmente legitiman que ustedes puedan tener sus títulos ¿qué más de esto? idiomas ah bueno y está la prueba de lecto comprensión de idiomas que tiene un reglamento una resolución específica es uno de los requisitos para que creo que sigue en la diapositiva que sigue uno de los requisitos para doctorarse tiene que rendir dos idiomas la facultad toma los exámenes pero no da las clases o sea ustedes tienen que dar cuenta de la lecto de la capacidad de lecto comprensión en dos idiomas esos idiomas se los establece el comité académico que es el comité que realiza las admisiones les va a indicar cuáles son los idiomas que tienen que rendir de acuerdo a sus sistemas de investigación que estén conectados con sistemas de investigación por supuesto que para quienes no son hispanohablantes no puede ser su lengua materna un brasilero no puede rendir portugués como idioma extranjero y se rinde dos veces al año este año va a ser en abril y diciembre ya vamos a ir a esa parte porque está en la otra en la otra diapositiva por ahora alguna duda vamos bien se escucha se entiende bueno los doctorados tienen una organización un conjunto de autoridades que están conformadas por un director o directora un comité académico que tienen entre tres y cuatro miembros y un comité asesor que tiene entre cuatro y seis miembros acá tenemos presente Carlos Valsi que es el director del doctorado en filosofía para quienes estén interesados ya ven su cara no sé si conectados hay algún otro de las autoridades pero bueno en este momento los directores de los doctorados en historia está Marta Fitt seguramente la conocen en ciencias de la educación es Marcela Sosa en letras es Beatriz Vizio y en antropología hasta el día de hoy es José María Bompadre el director tiene la función de coordinar todo lo que tiene que ver académicamente y por supuesto también administrativamente con el doctorado planifica todas las actividades y coordina con los comités tanto el académico como el asesor todas las funciones de los directores que están resumiendo en esta diapositiva están en los reglamentos ¿sí? los comités académicos tienen una función muy importante para ustedes ahora que es entender las admisiones es decir ustedes el primer paso va a ser inscribirse al doctorado y quienes van a considerar sus postulaciones van a ser van a ser los miembros del comité académico ¿sí? que cuando ustedes se inscriban van a considerar si primero reúnen los requisitos formales ya vamos a ir a la parte esta de los requisitos formales la titulación etcétera consideran sus antecedentes previos a la admisión a la inscripción al doctorado porque quizás ustedes ya hicieron cursos de postgrado ya publicaron investigaciones previas o ya rindieron idiomas o tienen otros títulos de postgrado que eso puede ser considerado por el comité académico en el momento de la admisión también el comité académico es quien les va a indicar qué idiomas son los que tienen que rendir se rinden los primeros dos años después de la admisión los idiomas y cuando presenten sus tesis es el comité académico el que les va a designar un jurado para evaluar esa tesis en general tiene tres miembros y uno suple además bueno todo lo que no esté previsto en el reglamento que pueda tenga que ser considerado va a ser considerado por el comité académico que además es presidido por el director o directora del doctorado y el comité asesor es el que va a evaluar los informes anuales que presenten ustedes se escriben son admitidos o no admitidos cuando ya sean admitidos cada año tienen que presentar un informe anual donde dan cuenta de todo lo que hicieron durante ese año en términos del que cursaron que rindieron y cuánto avanzaron en su investigación todo eso se indica en el informe y es el comité asesor el que evalúa ese informe decide si acredita o no acredita los cursos que hayan por ejemplo rendidos y realiza observaciones sobre sus avances en términos de recomendaciones para el momento de la presentación de la tesis bueno también tienen que pedir autorización al comité asesor en el caso de que quieran publicar algún avance de la tesis y es también el comité asesor en cierta forma quien les supervisa su trayectoria en términos de legajo de cuántos cursos hicieron cuánto tiempo hace que están en el doctorado si están cumpliendo con los plazos si presentaron todos los informes todos esos son requisitos para autorizar la presentación de la tesis antes de presentar la tesis doctoral tiene que tener la autorización y esa autorización la emite el comité asesor no sé si me olvidan no bueno todo esto también insisto está en el reglamento lo pueden bajar lo pueden leer y ver en síntesis qué es lo que tienen que hacer para doctorarse inscribirse ser admitidos rendir todos los cursos que de acuerdo a la carrera que elijan le van a ser requeridos pueden ser cuatro pueden ser seis acreditar la comprensión lectora en dos idiomas que pueden ser inglés francés italiano alemán o portugués que se los va a indicar el comité académico todos los años tienen que presentar los informes anuales y rematricularse todos los años en las fechas establecidas por el calendario académico rematricularse y presentar los informes y bueno por supuesto finalmente elaborar y defender una tesis doctoral que tiene que ser un conocimiento original y un aporte a la disciplina en la que vayan a incorporarse no sé qué más ah los cursos los cuando aprueben los cursos que hayan elegido cursar se ingresa se incorporan al informe anual y es el comité asesor el que decide si es pertinente o no es pertinente para la investigación que ustedes están desarrollando podemos aclarar que los cursos que van a realizar los pueden realizar en cualquier unidad académica puede que la secretaría de por grado liste cursos que son relacionados con su proyecto pero puede que no también porque la temática es muy abierta así que los pueden realizar en otras unidades académicas donde los lo están dictando lo que tienen que hacer es cuando presentan el informe anual que siempre es durante el mes de mayo de cada año hay presentos en el programa y la certificación de aprobación del curso corresponde para que el comité asesor se los acredite eso lo que hay que tener en cuenta es que los cursos tienen que ser de 40 o más horas para que sean acreditados pero cuando ustedes después hacen una consideración por ejemplo si por ahí se hacen dos cursos de 20 horas ustedes le valdrían como una por ejemplo doctora doctora bueno muy bien ahora vamos a empezar a hacer un recorrido por el procedimiento administrativo de la inscripción entonces de ahora además vamos a ir conociendo sistemas modalidades fechas para que en primera medida puedan realizar la inscripción que es lo más importante la inscripción se realiza a través del sistema Cigeva UNC en el cual la universidad tiene pensado este sistema para realizar evaluaciones de postulaciones a distintas convocatorias que tiene la universidad dentro de ellas está la inscripción a doctorado de la facultad de filosofía esa es la etapa uno la etapa dos es el envío de la documentación por mesa de entrada luego de la pandemia todo este trámite es virtual ya no tienen que traer la documentación en papel aquí el envío a mesa de entrada también es virtual ese envío final genera un expediente que es el que el comité el comité académico va a entender para finalmente determinar la admisión o no de su postulación luego hay dos sistemas que ustedes van a frecuentar que es algunos lo conocen el sistema Guarani quien ha cursado en la universidad pública de cualquier parte del país ha tenido que interactuar con el sistema Guarani para realizar la preinscripción en primera medida y luego la inscripción a exámenes para poder rendir idiomas y para que el sistema vaya registrando también los cursos que ustedes van a ir acreditando en el desarrollo de la carrera y por último el sistema de pagos se denomina Sanavirón UNC en el cual van a interactuar para generar los pagos cuando corresponden el pago en primera medida sería el de la inscripción y luego el de la matrícula anual o sea hay dos pagos uno al comienzo único que es el de la inscripción y luego una vez al año realizan el pago de la matrícula anual estos sistemas son fundamentales para que en el momento del informe anual que tienen que presentar una vez al año eso sucede en los meses de mayo o sea en el mes de mayo ustedes deberán presentar el informe de la tesis del avance de la tesis los cursos que han realizado deberán presentar la reinscripción anual en el sistema Orani y el pago de la matrícula anual en el sistema Sanavirón básicamente esa es la vida del estudiante una vez al año vamos a ir detallando las dos etapas de la inscripción la primera etapa como les comentaba se realiza a través del sistema CIGEVA para dejar tranquilos a todos este PowerPoint va a estar disponible para la consulta lo vamos a poner en la web también lo vamos a enviar a sus correos que han registrado para hacer este taller y va a ser de permanente consulta este PowerPoint lo bueno es que tiene ya todos los enlaces entonces van a ir directamente acá está el enlace de CIGEVA para entrar ¿alguien tiene CIGEVA o en CED lo usa? ¿acá? ¿sí? bueno una cosa antes del 1 al 30 de junio las inscripciones hasta el 30 no hasta el 1 de junio del 1 al 30 es el periodo de inscripción así que de acá hasta el 1 de junio tenemos todo el tiempo para el armado de todo esto que estamos hablando por eso la idea era hacerlo ahora en febrero para que haya tiempo para que ustedes se preparen y en junio ya tengan todo esto iba a decir algo de CIGEVA en la página de la Secretaría está detallado paso a paso cómo se va dando el formulario porque el que se va a habilitar para la próxima inscripción va a estar disponible recién a partir del 1 de junio o sea no pueden ingresar ahora para ir viviendo o ir cargando se habilita a partir del 1 de junio nada pero pueden ver cómo está detallado cómo es el proceso en la página y otra aclaración que siempre es algo que lo preocupo mucho de Ricardo es que dos etapas son obligatorias si hacen la primera también tienen que hacer la segunda no es que todo termina en la primera etapa de la inscripción sí o sí deben completar las dos instancias así es bueno cuando básicamente voy a hacer un recorrido rápido de CIGEVA cuando usted genera en el usuario quien no lo tiene tiene que generar un usuario nuevo igual que se hace en cualquier sistema los que ya lo tienen al usuario van a entrar y cuando entran en la pantalla de la principal van a ver que hay dos roles que dicen usuario banco de datos usuario presentación solicito en el usuario banco de datos ahí cargan sus currículum sus antecedentes eso tiene que estar completo porque ahí se saca la información y luego que tengan completo esa información personal van a ir al otro rol que es usuario presentación solicito allí van a encontrar a partir del 1 de junio y hasta el 30 en el mismo mes la posibilidad de postularse a la inscripción de doctorado 2023 y les va a salir cinco opciones las que corresponden a las cinco carreras de doctorado por favor vean bien la opción que corresponde porque nos ha pasado de que han seleccionado otra carrera de doctorado y están esperando la admisión en letra y finalmente terminan admitidos en ciencia de la educación o no admitidos entonces bueno por favor en esa etapa ojo digamos parquen bien pues a veces es simple pero no bueno ahí van a ir completando todos los datos que se le va pidiendo por ejemplo solo un detalle esto está todo en la página pide lugar de trabajo el lugar de trabajo es muy importante más allá del lugar de trabajo que cada uno de ustedes tengan o también los que están en la web que están repartidos por toda Latinoamérica porque son encriptos de toda Latinoamérica tienen que poner Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Filosofía de Humanidades ¿por qué? porque va a ser el lugar de trabajo se entiende como el lugar donde van a desarrollar el doctorado ¿bien? entonces es muy importante que pongan ese lugar de trabajo porque si ustedes ponen cualquier otro nosotros no lo podemos admitir porque están por fuera de la dependencia hay un problema técnico que no podemos admitir postulaciones que no estén radicadas en la Facultad de Filosofía de Humanidades así que ese detalle no es menor y es importante que lo que presten atención perdóname tenemos que poner Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Filosofía de Humanidades esta es la página de lo que decimos ¿eh? sí, sí, sí pero me encanta estar todo bueno otro asunto que suele traer dolor de cabeza director o co-director cuando corresponda también tienen que estar vinculados a Cigeva por lo tanto el director y co-director deberán tener usuario de Cigeva UNC ¿bien? aquí haremos que estamos hablando del director del proyecto de tesis sí el director del proyecto de tesis con el cual se van a inscribir o sea dentro de los requisitos para inscribirse aparte del proyecto está que cuenten con un director que tiene que ser docente de la Universidad Nacional de Córdoba pueden tener un co-director que no sea de la Universidad Nacional de Córdoba pero siempre uno de los dos tiene que ser docente de la Universidad Nacional de Córdoba bueno entonces recapitulamos entonces director y co-director tienen que tener Cigeva o UNC cuando ustedes generan la postulación al doctorado por Cigeva se genera un código de trámite que creo que son de 13 dígitos terminan dos letras eso se lo tienen que compartir ese código a su director directora para que entre a su Cigeva vaya a la pestaña que dice trámites y le va a pedir ingresar un código ahí el director directora va a poner ese código que ustedes le compartan que cada uno lo postulan de esa manera ustedes luego en la postulación de Cigeva se les carga automáticamente se les vincula el nombre del director y directora ustedes lo que van a tener que hacer es aceptarlo y darle el rol si tienen un director y co-directora van a tener que poner quién va a ser el director y quién va a ser el co-director finalmente le dan ok y queda cargado nos ha pasado que hay directores que dicen miren yo no puedo cargar Cigeva porque no me voy a poner cargar todos esos datos bueno hay dos opciones una los sistemas estos Cigeva están vinculados con los Cigevas de otras universidades así hay Cigeva UNC hay Cigeva UBA Cigeva cualquier otra dependencia siempre de la Argentina y se pueden migrar datos se pueden migrar datos entre los sistemas ahora bien la aclaración Cigeva pertenece a CONICET entonces siempre la migración va a ser a través de Cigeva CONICET de cualquier lado lo migran a CONICET de CONICET a Cigeva UNS entonces ese es el camino bueno esto es una cuestión muy técnica pero hay manuales disponibles y tutoriales para hacer la exportación de datos parece algo engorroso un poquito que lo es pero se puede hacer no es algo tan extrafalario y más académicos se dedican a eso se nota que estamos preocupados no desanimables en esa instancia y al contrario bueno decirle se puede así que bueno así es o sea tratamos de advertirle todas estas situaciones con tiempo porque sucede que nos llegan esas urgencias los últimos días de la convocatoria y a veces no nos dan los tiempos para corregir situaciones datos básicos que debe tener un CIGEVA en la parte de currículum es los datos personales todos los datos personales cargados la titulación y adjuntar adjuntar un CV se puede adjuntar un CV en el archivo adjunto tienen que adjuntar un CV si no tienen eso cargado no van a poder avanzar porque son los datos mínimos que debe tener un CIGEVA para poder interactuar con cualquier postulación entonces esta información también digo sobre todo va apunta a que esos directores y directores que no tienen ese tiempo para ponerse a cargar sus CIGEV el CV los datos personales y el lugar de trabajo en realidad al CIGEVA si ustedes ingresan ahora si van a poder ver la pestaña de base de datos que pueden ir completando eso porque también si no conocen y no tienen el usuario ya hecho de CIGEVA es importante que se familiaricen con las distintas pestañas y saber qué información tienen que poner en cada uno de los lugares ya que la convocatoria todavía no esté hasta el 1 de junio ya que Lucas mencionó lo de los directores y lo de los títulos voy a refrescarlo de lo que está en el reglamento para escribirse un doctorado tienen que tener un título de grado de licenciatura o profesorados universitarios ¿sí? muy excepcionalmente se pueden considerar postulaciones de gente que tiene que no tenga un título de grado pero que tiene antecedentes académicos digamos que son equiparables a un título de grado y en relación a los directores los directores tienen que tener título de doctor ¿no? y ser o haber sido digo porque pueden ser jubilados ser o haber sido profesores titulares asociados o adjuntos concursados de universidades nacionales en el caso de que tengan una dupla o sea director y codirector codirector y codirectora uno de ellos tiene que ser o haber sido docente de la UNC ¿sí? requisitos mínimos e indispensables son esos dos aparte tienen que tener obviamente antecedentes de investigación que den cuenta de que están vinculados a sus temas de interés bueno eso directores y codirector se los tienen que buscar ustedes también aclaramos esta cosa porque muchas veces nos preguntan si nosotros desde la secretaria o desde las carreras ofrecemos eso y no son ustedes los que tienen que armar el proyecto en diálogo con con sus directores y codirectoras vamos entonces etapa uno CIGEVA era eso etapa dos vamos con la etapa dos indispensable para finalizar el proceso de inscripción aquí es el envío de la documentación ¿cuál es la documentación? bueno punto uno el formulario que genera CIGEVA al finalizar la carga de todos los datos ese formulario solicita las firmas del postulante y del director directora codirector ¿bien? eso se pone una firma digital no hace falta que impriman y pongan la firma y escane no lo pueden insertar directamente en el archivo pdf que se genera dos el proyecto de de tesis con el cual se inscriben ahí indica que no tienen que superar las 10 páginas no recuerdo la bibliografía si entraba o no pero bueno ese es un tema el proyecto como en general se arman los proyectos tema a desarrollar objetivos hipótesis metodología marco teórico ¿eh? fundamentación justificación viabilidad y bibliografía no hay no hay un modelo porque además depende de cada una de las disciplinas y de las tradiciones disciplinarias no tenemos un esquema pero todo el mundo que está acá por pensar en un doctorado más o menos tiene una idea de cómo armar un proyecto bien bueno tres el título de grado el de licenciado que le habilita a hacer en la carrera doctorado eso tiene que venir con los sellos correspondientes que emite la unidad académica la legalidad se da a través del sello del ministerio de la universidad y eso tiene que estar bueno en una copia que lo adjuntan generan el archivo digital aquí también se da la situación de que hay postulantes que todavía no cuentan con el título finalizaron o rindieron la tesis de grado pero todavía no cuentan con el título bueno provisoriamente pueden presentar el certificado de título en trámite junto al analítico donde conste la defensa de la tesis y se les va a dar un plazo hasta que ustedes tengan definitivamente el título cuatro la ficha de preinscripción en sistema oberani luego vamos a indicar cómo hacer esa ficha de preinscripción es una es un archivo cinco fotocopia de dni para quienes tengan dni o pasaporte para quienes tengan pasaporte seis comprobante de pago de matrícula a través del sistema sanavirón siete certificado de español como lengua extranjera esto es solo para extranjeros no hispanoparlantes por ejemplo quienes provengan de brasil deben realizar este examen que se realiza en la facultad de lengua con la inscripción al al examen o al curso porque es un curso que termina un examen ya es válido para realizar la inscripción y bueno y solo para extranjeros que no estén recibiendo en el país deben dejar una nota constancia de que no van a recibir en Argentina bueno todo eso van a juntar todos los archivos adjuntos y lo van a enviar por mail al correo que aquí se indica mesa de entradas arroba ff.unc.edu.ar y ahí finalmente cuando la mesa de entrada le responde confirmado se genera expediente número tal ahí ustedes pueden decir he finalizado la inscripción en el doctorado y a partir de allí ese expediente llega a la Secretaría de Cogrado y comienza el proceso de evaluación de esa inscripción finalmente si todo va bien termina en una admisión eso aclaro ustedes terminan la inscripción en una semana nosotros tenemos o en 10 días no me acuerdo de qué clase nos habíamos dado controlar que esté toda la documentación y cuando eso está controlado se envía a los comités de cada una de las carreras para que inicie el proceso de admisión el proceso de admisión demora 90 días digo para que manejemos las ansiedades y termina en una resolución donde la Secretaría de Pogrado a través de la o sea mejor dicho la facultad a través de las instancias de la Secretaría de Pogrado establece quiénes son los estudiantes admitidos y no admitidos en cada una de las carreras recién ahí corren los plazos de admisión y de ahí en adelante tienen bueno empiezan a correr los plazos de cuánto tiempo me lleva para presentar la tesis y cuánto para los informes o sea que las inscripciones son en junio y más o menos en septiembre o octubre están las resoluciones pueden salir antes o sea que las inscripciones de la enfermedad depende de la cantidad de postura de la somación casi sí sí repito la pregunta para quienes no están acá y por ahí no escuchan desde el fondo la pregunta es si alguien no fue admitido si se puede volver a presentar al otro año y qué pasa con lo que ya pagó la inscripción se puede volver a presentar a otro año por supuesto que tendrás que tener en consideración la devolución porque si no fuiste admitido puede ser o porque te faltaron requisitos formales por ejemplo la titulación o porque el proyecto no estuvo bien elaborado y el comité consideró que no podía ser admitido por cualquiera de esas razones vos podés volver a presentarte al año siguiente lo de la inscripción me parece que no no hay devolución de la inscripción que es lo único que se paga al momento de inscribirse la matrícula la empiezas a pagar al año siguiente si te volvete tenés que volver a inscribir por año porque son por año académico claro tenés que iniciar de vuelta postularte a la convocatoria del año siguiente con todo empezando como decía de inscripción la matrícula que se paga todos los años la matrícula es anual ya que estamos el punto c es comprobante de pago de inscripción ahí está bien está por decir los precios pero no me acuerdo bien si la inscripción es 10.500 o 21.000 la matrícula es 21.000 me reviso acá en el no está todavía la resolución igual bueno a ver si te he iniciado te he iniciado un expediente para ya probar y esos aranceles pero ahí vamos con las de pago de inscripciones 10.200 inscripciones 10.200 no la inscripción esa parte ya se la vamos a no era 21 y bueno uno de los puntos era la preinscripción del sistema guarani acá sucede lo mismo vamos a tener casos de usuarios que tienen perdón de postulantes que tienen usuario guarani y postulantes que no tienen usuario de guarani hoy en día ya hay un gran número de alumnos que tienen guarani es el mismo que usaron en el grado en otra carrera de la universidad es el mismo está unificado hace dos años ya el sistema guarani es el mismo para todas las unidades académicas entonces vamos por el caso los que ya tienen usuarios y guarani entran con el mismo usuario y misma clave van a ir a la pestaña que dice trámites y allí van a encontrar una opción que dice preinscripción a propuestas preinscripción a propuestas hacen clic van a buscar les va a abrir un filtro para que pongan van a poner en primer orden posgrado guión facultad filosofía humanidad eso es una opción que le van a ver tienen que marcarla y allí les va a ofrecer las cinco carreras de doctorado que van a tener habilitada a partir de junio también guarani a partir de junio por favor también les pido que observen y no se equivoquen en el momento de seleccionar la carrera que ustedes quieran ahora quien no tiene usuarios y guarani tienen otro enlace en el cual en primera instancia van a tener que generar el usuario cargar los datos personales y luego van a poder van a poder cargar la selección la pre-inscripción a esa propuesta eso genera una ficha de pre-inscripción y es lo que se va a pedir en el momento de la inscripción al doctorado ahora para los alumnos que ya tienen guarani simplemente tienen que hacer una captura de pantalla del momento que ustedes marcaron la carrera y con eso vale como el comprobante de si hubo guarani ahí después van a poder ver los enlaces de cada caso para empezar a hacer el trámite justo pago de aranceles de dónde generan el cupón de pago bueno a partir del mes de junio se va a encontrar un link en el cual van a poder generar el cupón de pago de la inscripción ese ese pago lo pueden hacer por medios virtuales o imprimiendo el cupón lo pagan en un rapid pago fácil que esté habilitado ahora bien existe la facultad del año 2018 una resolución que establece reducción en los montos de inscripción y matrícula anual en la resolución 2 de 2018 van a encontrar que hay distintas opciones de descuentos que van desde el 100% hasta un 20% hay para egresados hay para docentes egresados hay para no docentes bueno consultan ahí se ubican en cual de las situaciones me encuentro y van a completar hay un formulario web en el cual ustedes van a solicitar esa reducción arancelaria por lo tanto no paguen si se encuentran dentro de las opciones de descuento no paguen inmediatamente sino que van a hacer primero el pedido de reducción arancelaria en ese formulario de reducción les van a pedir obviamente la documentación que respalda su situación de revista por eso si son egresados tienen que adjuntar el título si son docentes la resolución de designación lo mismo si son no docentes o adcriptos exacto bien perdón cuando pasamos alguna data acá que estamos revisando el tema de los aranceles terminamos la semana pasada de armarlo el arancel anual ha sufrido un aumento en relación a los del año pasado y actualmente el arancel anual estoy hablando es de 17.850 que probablemente eso se va a dar 18.000 cuando salga la resolución ustedes van a poder acceder a todo eso hay información respecto de cuánto saldrían los cursos que ustedes por ahí vayan a hacer de los cursos que nosotros vamos a ofrecer en la facultad como decía recién Lucas como es un propósito los doctorados son personalizados pueden hacer cursos en otras unidades académicas y luego pedir su aplicación a través de los cursos ¿está bien? sí va a haber un incremento nosotros estamos pensando en la resolución va a salir un incremento en junio y otro en septiembre que no en septiembre no está definido todavía cuál va a ser el porcentaje del incremento para junio va a ser un 30% sobre los valores del 20-22 estos 10.200 son lo vigente pero en el momento de hacer inscripción que se cumplan 30 de junio van a ser el incremento sí eso está previsto que sea de esa manera o sea en junio las inscripciones y los baranceles anuales van a sufrir un incremento aproximadamente 12.000 12.000 sí bueno a partir de ahora simplemente hago un recorrido rápido por algunos trámites que van a hacer luego de su admisión o sea hasta lo que hablé hasta recién era todo trámite de inscripción a partir de ahora son trámites que tendrían que hacer en el caso de que sean admitidos la matriculación anual tiene como dos aspectos en sistema guarani ustedes tienen que confirmar a partir del primero de abril hasta el 31 de mayo que quieren seguir siendo alumnos de ese doctorado es un trámite fácil en el cual entran al sistema guarani y directamente en la pantalla principal les va a aparecer un cartel que dice re-inscribirse de esa manera ustedes confirman que van a seguir siendo alumnos regulares para el sistema esto es un requisito muy importante para luego poder inscribirse a los exámenes hacer el trámite distintos trámites que se hacen en el sistema guarani si no estamos re-inscriptos no vamos a poder avanzar otro trámite que van a tener que hacer una vez al año en el mes de mayo como les comentaba anteriormente es la presentación del informe anual repaso rápidamente van a tener que presentar los cursos y los avances de su tesis que han hecho en el lapso de un año este trámite también se hace por CIGEO y el procedimiento es el mismo entran a usuario presentación solicitud y van a encontrar disponible la convocatoria que va a decir informe de avance de doctorado en ahí hacen CIG y cargan la documentación que se pide hago una declaración ahora que me acordé ustedes disculpen que fue por interrupción todos estos trámites de inscripción están siendo virtuales como está señalando Lucas en este momento ¿sí? ninguna información llega por papel a la secretaría ni ninguna postulación no obstante es muy probable que en algún momento antes de que ustedes finalicen el cursado o sea antes de que tengan sus títulos antes de obtener sus títulos les pidamos esa información en papel por ejemplo los títulos de grado o todos los títulos que ustedes tengan que acreditar así que eso es como que no es urgente porque no lo vamos a pedir ahora para este momento de inscripción pero puede suceder que en algún momento dentro de los cuatro o cinco años que ustedes van a transitar por acá nosotros se los solicitemos ¿sí? tenganlo presente porque bueno va a ser un llamado en el que vamos a difundir bueno ahora sí traigan papeles si es que sucede hay todo un proceso en la universidad de despapelización pero respecto de la acreditación de curso que me habilita a ustedes en título de doctor todavía eso no está totalmente cerrada la discusión que si no es necesario realmente traerlo en papel ¿sí? así que bueno tenganlo presente para para sí es muy importante este mensaje porque todo trámite que hoy es virtual tienen que saber que pueden tener que presentarlo en papel si un comité por ejemplo necesita ver en papel con el sello un certificado de curso ustedes van a tener que traerlo o enviarlo por correo postal las autoridades y los actores que entienden en el doctorado pueden solicitar por distintas razones que ustedes presenten ese documento en papel con firma original así que todo lo que ustedes vayan digitalmente por favor vayan guardándolo en una carpetita bien prolija por si acaso se los piden sí esto para aclarar de que bueno esta posibilidad existe y es probable que realmente suceda que se piden van a ser avisados pero es un recaudo que hay que tener para que no vuelva después como un reclamo de que les dijimos que todo era virtual es virtual hasta el día de hoy es probable que se pidan papeles bueno prueba de electo comprensión como les decía Laura tienen que acreditar dos idiomas la facultad tiene previsto dos periodos de exámenes durante el año este año es abril y diciembre van a tener la posibilidad de venir y rendir la prueba de electo comprensión la inscripción a ese examen se realiza a través del sistema Guarani en la pestaña que dice inscripción a exámenes y ahí les va a salir la opción del idioma que ustedes necesiten realizar si todo esto es a partir como dije a partir de ahí es todo lo que ustedes van a tener que realizar una vez admitido bueno otra cosa que van a hacer es la presentación de tesis espero ahí la tesis la pueden presentar luego de dos años de admitido y hasta cinco años con pedido de prórroga de un año excepcionalmente una vez que tiene que antes de presentar la tesis pedir autorización como mencionamos antes cuando están autorizados a presentar y con todos los requisitos cumplidos los pagos al día y todos los requisitos académicos cumplimentados se entrega con los avalos pertinentes por supuesto de director co-director y el comité del doctorado va a designar un jurado que tiene 60 días para realizar un dictamen sobre la tesis y luego van a ser convocados a la defensa ahí vamos a estar todos aplaudiendo ese momento y no sé qué más ah eso es como bueno pero que tengan esta idea en principio los plazos son eso mínimo dos máximo cinco y es importante que pensemos como en estos plazos y que no pensemos que un doctorado es como para toda la vida para que cuando armen sus proyectos piensen en la viabilidad del desarrollo de la investigación en ese plazo bueno y por último después de la defensa viene el momento emotivo de recibir la graduación recibir el diploma pero antes de eso hay que trámite sí claro hay que hacer un trámite simplemente para contarles que bueno los que son de aquí los facultades los conocen digamos la facultad tiene programados dos actos de colación por lo tanto ustedes recibirán su diploma o en el mes de junio-julio o en el mes de noviembre-diciembre al medio lo que se hace es entregar el certificado de título en trámite pero la facultad el único acto por el cual entrego un diploma es a través del acto de colación que es público y bueno es de mucha importancia para la facultad tiene dos etapas la primera etapa es por sistema guarani y la segunda es la presentación de la documentación eso también está bastante claro y no habría tantas dudas ahí y ojalá pronto estemos guiándolo en ese procedimiento y creo que bueno hasta acá como la presentación de todos los procedimientos para la descripción con doctora y como para que tengan una idea de dónde va a terminar bueno y ahora abierto a preguntas y preguntas que quieren hacer acá o quizás a través del chat haya alguna no sé le damos la palabra a Carlos por si quiere decir algo no no está completa la información no te acordás de nada que se nos ha hecho tratar sí buen día ¿cuál es la serie de cada curso promedio? el curso de 40 horas 9000 y pico sí que son los cursos que deberían hacer para los doctorados aproximadamente en esta unidad académica no sé si lo sé en otra de 1200 por la duda en la pregunta para el junio están conectados dirá cuánto costaban los cursos o sea lo que usted tiene que pagar es la inscripción la matrícula anual y después cada uno de los cursos que vayan a hacer aproximadamente un curso de 40 horas está en 9200 pesos al día de hoy junio sería 10800 y también se puede solicitar reducción agresiva del área para el mismo procedimiento completo en el formulario por cada curso sí ¿no va a ver un video así que lo vamos a ver todo esto ¿se les tiene hecho un material ¿no se ha ido a la inscripción? ahí te lo dejamos ahí a Carlos perdón para Carlito vamos a la consulta es si cursos previos realizados a la inscripción tienen validez para luego ser acreditados en el doctorado sí ahí te llevo la cámara el reglamento establece una vigencia de 5 años de los cursos pero eso siempre es evaluado caso por caso por los comités correspondientes ¿sí? porque no se pide la evaluación de esos interesantes que hay un comité académico claro el comité académico evalúa la pertinencia temática y también en términos de plazos que hay un comité académico que hay un comité académico que hay un comité académico lo mismo si los cursos fueron hechos en otra unidad académica en otro nivel de posgrado maestría o especialización dependerá de la cantidad de horas de la pertinencia temática y de la vigencia que tenga en términos de tiempo ese certificado ¿sí? ustedes cuando presenten eso ya lo van a ver después detallado en este powerpoint y en la información que está en la página no solamente decir yo hice el curso tal sino presentar la certificación correspondiente el programa del seminario el currículum del profesor a veces también se pide como para que el comité tenga toda la información para evaluar igual 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 sí en todos los casos el comité es soberano para observar evaluar y sugerir si ese curso puede ser acreditado o no ¿no? si nos falta algo por ejemplo que se saca que se cubra el coche que no se puede se pide de nuevo no se puede si saca sí sí toda la documentación que sea necesaria se va a ser solicitada en una primera instancia puedo presentar si falta algo el comité te va a informar necesitamos tal documentación para poder evaluar la solicitud claro y te digo la habitación que yo he hecho poco hasta el inicio se lo cerraba y tal vez no tengo tengo evaluada bastante y cosas no me ocurre por ejemplo para decir el currículum de la profesora del medio de investigación acuérdate que los plazos son de 5 años por eso digo si lo hicimos antes para que lo evaluara el comité claro yo lo voy a hacer mucho más de 5 años claro por eso estaba diciendo si lo estoy mandando para que lo evalúce me lo van a tener en consideración y tal vez no tengo yo le voy a dar todo claro y el comité evaluará si con lo que vos mandas es suficiente o si te pide algo que complemente seguramente te piden y te van a pedir el programa en titulación y el programa hay un paro que te van a pedir por ejemplo en el programa seguramente pero no puede ser más de 5 años no están hablando de que el comité puede evaluar la posibilidad de decisión anteriores anteriores a 5 años es decir más de 5 años no 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 más de 5 años no claro si eran de más de 5 años el comité podía evaluar si eran yo tengo por eso por lo que estoy diciendo perdón el egocentrismo yo tengo cursos aprobados acá pero no muchas gracias no no me dio una inscripción 5 años para yo había entendido que si eran pertinentes que podía evaluar el comité claro obviamente que vas a presentar tu currículum y todos tus antecedentes ahí van a aparecer bien si los cursos van a ser en cualquier unidad de cada país y del exterior si eso también es importante tener una una conversación quizás o un adelanto con los comités para bueno una vez que están cursando algo o entran en contacto con el comité si los consideran pertinentes o no en relación a su trayectoria y sus proyectos ¿sí? hay una posibilidad de que no se aprueba un curso de maestro de maestro de maestro pero en el caso que tiene la potencia de la comité académica de eximir de la condición de realización de curso en un caso de que tengan excedentes aprobadores en el caso no se aceptan los cursos pero es inflexible de bien está bueno es importante es una documentación que contiene la no hay que todos los que todos los que tienen las fuertes están aprobadas a montón bien hay muchas preguntas online vamos a tratar de condensarlas temáticamente si alguna quedara en el aire suspendida puede ir directamente por correo electrónico después porque tenemos el registro una es si hay un modelo preestablecido de anteproyecto y su extensión habla en general ya dijimos que no no hay un modelo y la extensión recomendada es hasta 10 páginas si se pone que tiene que ser bien sintético y conciso e ir al grano digamos con bibliografía incluida si si porque si no después se hacen de 25 lleno de bibliografía no el reglamento dice tema desarrollar formulación del problema y marco teórico hipótesis de trabajo metodologías justificación de la posibilidad de su materialización y una estimación del efectivo avance que importará dentro de la especialidad elegida esos serían como los ítems se pueden traducir en ítem que debe contener el proyecto bien hay dudas de respecto a la acreditación de cursos virtuales en otras facultades y sobre posibles condiciones para la no admisión particularmente se está por inscribir en un seminario de 32 horas pero por reglamento solo acredita cursos de 40 ¿hay alguna forma de acreditar a la base de eso? bueno eso es lo que decían lo que hacen como ustedes ver cuando ustedes presentan los seminarios por ejemplo yo hablaba de dos cursos de 20 horas que se pueden acreditar en un equivalente de un curso de 20 horas de 40 perdón porque se sufre en este caso también se puede hacer como se les puede pedir que hagan un curso de 20 horas y más los 32 horas que está cumplirían con los requisitos de un curso por esta hora que tienen torontona respecto de los cursos virtuales en otras unidades académicas como este doctorado personalizado ustedes pueden hacer cursos en otras unidades académicas en el caso de lo virtual se están aceptando esos cursos virtuales siempre que cumplan los requisitos que tienen por ejemplo los cursos a distancia si ese curso tiene en el programa determinado las actividades que se realizan ha sido acreditado en esa unidad académica por el sistema de educación a distancia es probable que los comités los acepten lo que nosotros estamos en discusión en este momento es ver qué porcentaje de cursos dentro de nuestro doctorado que estamos hablando de cuatro cursos nada más obligatorios vamos a aceptar de manera virtual cuántos cuál va a ser el porcentaje que necesitamos que sea impulsado por ejemplo acá y de manera presencial alguien ha hablado de 30 70 tienen que sí eso es en términos de la cantidad de horas que cada curso pueden hacer virtual por ejemplo en realidad es una virtualización de los programas entonces un curso de 40 horas hay 12 horas de ese curso el docente a cargo puede virtualizar y para eso tienen que estar muy bien identificados cuáles son las actividades que se van a desarrollar de manera virtual que significa si la presencia de ustedes en un aula sea acá o sea en otra unidad académica hay otras unidad académica que ya han avanzado sobre un listado de cursos a distancia que implican otra acreditación de parte de Coneau y del sistema de educación a distancia nosotros como nuestras carreras son presenciales ese proceso todavía no lo hemos completado ¿se entiende? lo único que estamos haciendo es proponer a algunos docentes que puedan virtualizar ese 30% de las horas por ejemplo para que ustedes tengan en claro de un curso de 40 representan 12 horas lo último ya te dejo tiene que estar aprobado con 7 más si claro si vos te vas a inscribir ahora como decíamos antes presentas todos tus antecedentes y los cursos de posgrado que hayas hecho y aprobado con certificación y eso el comité analiza si considera o no como parte de en el marco de la emergencia sanitaria hay una normativa que ampara de que vos solicite en ese periodo en este momento han caído todas las ¿cómo se llaman? los PNU los decretos de necesidad y urgencia entonces nosotros volvemos como esta posibilidad y insisto estamos en una discusión de cómo avanzamos en ese proceso porque en realidad implica una serie de acreditaciones que a este momento en nuestra carrera no las podemos empezar porque no las tenemos bien hay una muy puntual sobre si los egresados egresados a institutos de educación superior no pueden cursar el doctorado o si pueden no el reglamento establece que tienen que tener títulos universitarios profesorados universitarios y muy excepcionalmente como decíamos al comienzo que no tenga título de grado pero que tenga gran cantidad de antecedentes no por lo cual en términos exactos que utilice bien quienes tengan título preguntan sobre las pruebas de lectocomprensión quienes tengan título de grado de profesor en lengua extranjera en su caso en inglés si el comité académico lo puede considerar y solicitar solo un idioma para rendir la suficiencia sí se considera el comité lo tiene que evaluar eso lo tiene que presentar cuando se inscribe y el comité evalúa si la gente que tenga títulos en un idioma o que haya rendido también exámenes de suficiencia en nivel posgrado en otro medio académico puede ser validado como examen también tiene un plazo sí y a propósito de lo mismo cuánto tiempo de vigencia tienen los cursos de lectocomprensión de textos en dos idiomas creo que cinco años pero de última lo mismo de antes se presenta cinco años bien pregunta también ¿cómo se puede realizar la inscripción de cursos de seminario si aún no estamos inscritos al doctorado? se puede pueden realizar cursos o sea el requisito para hacer cursos de posgrado es tener un título universitario también pueden hacerlo en esos casos egresados de carreras no universitarias de cuatro años eso lo pueden hacer más allá de que estén o no estén admitidos en una carrera de doctorado entonces podrían hipotéticamente ir inscribiéndose en los cursos de la oferta académica 2023 hasta tanto realicen la inscripción y luego podrán solicitar que se los acredite como uno de los cursos de la casa y si alguien respecto al director o directora para la inscripción si no tenemos ningún contacto directo ¿cómo se haría para poder definir con alguien de la UNC? si lo que hacemos es la solicitó el director de cada carrera y el aval de acuerdo el proyecto si hay la recomendación que haría es que googleen los institutos de investigación y en nuestra facultad tenemos el CIFI el centro de investigación en María Salimé Bumichón para los de antropología está el IDACOR que tiene sede en el Museo de Antropología el IDH el Instituto de Humanidades digo solamente hablando de nuestra facultad y después hay muchas otras facultades que tienen institutos de investigación casi todos tienen en sus páginas web los currículums y los contactos y están inscritos en los proyectos de investigación uno tiene que buscar también de acuerdo al interés temático y generalmente las redes se arman de esa manera uno busca y escribe y busca contactos a través de esa manera así mismo pueden enviar un correo a la Secretaría de Postgrado tal vez para redirigir la consulta orientar un poco en ese sentido también la Secretaría de Postgrado lo puede hacer pero la Secretaría de Postgrado no va a designar un director para ese caso hay una búsqueda personal que tiene que hacer cada postulante sí de hecho con algunas personas que están conectadas hemos hecho una primera conversación y ya también estuvimos sondeando cuáles son sus temas de interés y sugerimos algunos nombres para que puedan entrar en contacto previo a la presentación del proyecto y la producción bien una persona interesada dice doctorado en letras dice ¿se puede modificar luego de presentado y a lo largo de la realización de la investigación se refiere al proyecto de tesis? ¿cuán flexible es eso? en el caso de que bueno por supuesto que un proyecto no deja de ser una planificación que debe ser modificada en el transcurso de la investigación en el caso de que se modifique el título o el director o el codirector se incorpore o se modifique eso se tiene que presentar a través de una nota a través de mesa de entrada y se informa la secretaría la modificación ya cuando la investigación toma otro rumbo digamos al nivel de cambio del título y en los casos de directo y codirector también pero en flexibilidad parece bien una pregunta que viene a propósito si realiza el doctorado con una beca doctorada con ICET el lugar de trabajo igual debe ser UNC o el establecido en la beca consulto porque es un campo ya completado previamente y puede que se sostenga al migrar los datos para realizar la inscripción va a tener que modificar ese dato poner facultad filosofía humanidad y luego podrá retomar el lugar de trabajo que se conoce y a propósito de lo mismo puede ser el codirector UNC y el director de otra universidad del país si bien nos paso ahora están previstas las fechas de los cursos no electivos le interesa sobre metodología dice estamos ahora cerrando el cronograma de cursos para el primer cuatrimestre que esperamos publicar en breve y bueno y ahí van a tener el cronograma de cursos por cuatrimestre antes se hacía a lo largo del año se publicaban y se desarrollaban ahora estamos tratando de organizarlo para que puedan tener previsión de los cursos que va a haber por lo menos en el cuatrimestre en las distintas disciplinas bien aprovechamos de reiterar en la transmisión que la la grabación de esta y la presentación van a ser enviadas a sus correos electrónicos para quienes están presencial y también a distancia y así tienen esa referencia hay preguntas que tienen que ver con lo internacional de estudiantes de Colombia Brasil y otros países que preguntan estoy tratando de agruparlas ahora en ese ítem sobre los cursos cuando hablan de 40 horas en cuánto tiempo se cursan depende hay cursos intensivos que se cursan durante una semana y hay cursos que se dedican una vez a la semana a lo largo de dos o tres meses bien siempre la recomendación es tratar de concentrar pensando también en gente que está interesada en cursar bajo el sistema presencial que tenemos y bueno la recomendación es tratar de atención bien y en esa misma línea preguntaba la misma persona ¿cómo puedo consultar las líneas de investigación de los profesores y establecer contacto con quienes sean del interés? eso la primera vía es lo que decía Laura a través de los institutos de investigación los centros de investigación de la facultad y por fuera de la facultad dependiendo de los temas de interés por ahí también pueden estar pueden empezar a chequear el propio CONICET las comunicaciones que los docentes tengan esto está muy dirigido respecto del interés y de las áreas de estudio en la facultad aún más trabajando bien por el mismo nos vamos a tratar las propias carreras de grado estoy pensando ahora cuáles serían muchas vías de acceso entrando a las páginas a los sitios de cada una de las carreras de grado donde aparece la nómina de los docentes de esas carreras bueno quien tenga un título de doctor y sea una temática similar pueden hacer un contacto a través de siempre por vía institucional es mucho más recomendable ¿no? bien dice tengo un curso de posgrado hecho en noviembre de 2022 con docentes de UNT el trabajo evaluativo está presentado pero aún no se dieron las notas ¿podría acreditarlo? no para acreditarlo tiene que estar aprobado con certificado en todo caso también lo pueden presentar en el segundo año del juego de inscritos ¿no? claro así que en eso los informes anuales es momento para empezar a presentar todo una vez que tengan ya acreditado por nuevo y hay algo que se me ha quedado en el segundo año tengo que decir para que no se asusten en el primer año de San Luis en el medio de la empresa inscribir bueno el primer año no presentan así que en el segundo año no presentan el primer año ¿podemos ver a explicar eso desde que nos inscribimos? o sea les aceptan el proyecto y en todos los informes que lo hicieron pero el primer año no claro porque ustedes se inscriben en junio van a ser admitidos en el caso que sean admitidos en octubre septiembre octubre el informe lo tendrían que presentar en mayo no pasó un año entonces ese primero no lo presentan presentan al siguiente año en mayo el informe digamos no estarían obligados a presentarlo algunos casos presentan igual porque ya tienen cosas para presentar lo pueden hacer obviamente también pero pregunta en el momento en que ya te admitieron empieza a correr el bien vuelo normal sí para la presentación de la tesis en la fecha de resolución de la tesis ahí en la tesis se pone bien vamos ahora consulto para el seminario de metodología ese si lo dicta la facultad de la filosofía y humanidades o también lo cursamos en otras unidades académicas es recomendable que específicamente el seminario de metodología se curse acá es una recomendación bien y de qué modo se puede usar la opción de dos años para la tesis sin necesidad de cursar asignaturas en el caso de académicos que puedan acreditar experiencia investigativa eso se tiene que lo tiene que decidir el comité académico y las autoridades de la CAPE bien y agrupo tres o cuatro preguntas que tienen que ver con el tema de aranceles de inscripción y matrícula los dirigimos al sitio que vienen ahí o de los que en la página estamos sí estamos por publicar porque recién estamos terminando las resoluciones de los precios y por eso está un poco difuso ahora tiramos una cifra como para que tengan un panorama de a qué se están enfrentando pero la resolución con los aranceles y eso cuando esté oficializado lo vamos a subir a la página tiene la pestaña de pagos y exhibiciones donde van a encontrar ahí los aranceles actualizados y el formulario para las exhibiciones y también a través de la pestaña de doctorados creo que se puede ingresar como en los dos lugares de la página al mismo lugar bien voy a revisar si hay algunas más acá algo más ¿esto no van a atacar aquí por el posible en un doctorado o acá está aquí? sí, no no hay una previsión salvo si alguien quiere aprovechar acá que tienen al director del doctorado en filosofía y hacerle preguntas si quieren acribillar las preguntas no, porque se tiene que plantear toda mi situación pero si no es por ejemplo bueno podría pasar por si quieren charlas que ya te están podrían responder los integrantes de los comités no me lo sé de memoria son un montón está en la página pero está todo en la página yo lo que mencioné fueron los directores de los doctorados porque son solamente cinco pero después el resto tenemos cuatro del comité académico y seis del comité asesor de cada uno de la de la directora de ciencia y educación es Marcela Sosa todos los directores y directoras fueron invitados a esta reunión le agradecemos especialmente a Carlos que pudo acomodar y venir el resto estaba con otras obligaciones por eso no están acá presentes pero también dejaron todos sus saludos para los interesados que pueden ver acá igual bien hay un par de personas que se parece a esta pregunta dice si una diplomatura la que adita como curso no las diplomaturas no son posgrados los estudios de posgrados son especializaciones que bueno ahí habría que ver maestrías que también hay que ver de acuerdo a los comités y obviamente de otros doctorados pero las diplomaturas pero para cursar la diplomatura no necesitan título de grado no es una carrera por grado una diplomatura claro y en el caso que bueno que surjan preguntas después que se van de acá y no pregunté tal cosa tienen los mails en la página si son cuestiones puntuales de procedimientos administrativos quizás quienes más estén en el conocimiento de eso sean Edgardo Ferraro que el mail es doctorar arroba ffih.unc.deu.ar o el despacho de alumnos que en el cual responden Lucas Brochero y Rocío Pérez y si son cuestiones más generales quizás pueden escribir a pospilo arroba ffih.unc.deu.ar que respondemos Miriam y yo y de ahí derivamos en todo caso si es algo puntual de la carrera a la autoridad de la carrera lo que quieran consultar ¿sí? Creo que se había echado la pregunta sobre si vuelvo a ver con un examen de directo de comprensión de un examen informacional que había en la universidad de Stanford por ejemplo para el FLEX En principio te diría que sí pero vos tenés que presentar esa documentación y es el comité que va a terminar dictaminándola Sí, me da cuenta ¿Tienes que la filosofía traeríamos que vos mínimo de esos exámenes es el año Espera, espera porque él dijo dos preguntas después te dejo Y el tema de la medición de los cursos ¿hay forma de preguntar a los peores sobre la acreditación? La acreditación No Porque es muy en el término de la hipótesis Si hago un curso en tal universidad que da tal profesor nos han preguntado y nosotros lo único podemos responder y eso lo va a ver el comité una vez que hayas hecho el curso y aprobado Sí, como dice Miriam cuando ya estén admitidos y tengan contacto con los profesores y vayan conociendo pueden anticipar esto Che, me interesaría cursar con tal en un seminario ¿qué te parece? Bueno, va Pero ya entra en el marco de lo disciplinar y nosotros ahí no tenemos ni gerencia Pero vas a tener en la misma página en forma de contactar primero la información de la carrera Entonces si tenés programa que es un curso que es la duro en el sector o no Puedes hacerme consulta y te va a responder si se te va a acreditar o si después el baño porque tiene no van a acreditar Claro O sea, hay que ofrecer cada doctorado tiene su mail también lo van a ver ahí en la página En cuestión de la carrera y las temáticas las carreras son digamos las que pueden darle alguna noticia sobre eso Nosotros lo que vamos a controlar son las características más administrativas del curso Insisto que no sea un curso de diplomatura que no sea un curso de 15 horas nosotros estamos pidiendo 40 o más ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas bueno, son requisitos más formales que hacen lo administrativo pero que también son importantes después lo disciplinad ahí tienen a cada parte Sí Claro, los ingestos son 21 y 18 ¿está el digesto? 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 Sí, sí, sí Está el digesto y está el enlace el hipervínculo desde la página de posgrado para vos querés ver cuáles son los ¿está el digesto? Ahí mira ahí estoy mostrando perdón que vamos a pagos y exhibiciones ahí ahí entra y ahí está y ahí debería estar ahí está en la 2.18 2.18 pero es para egresado UNC egresado facultad ascripto UNC ascripto facultad docente no docente siempre de la facultad y de la UNC lo que cambian son los porcentajes de descuento ¿está el docente o el docente de otra de la UNC ¿está el rezo? UNC Bien bueno agradecemos a todos y a todas la presencia el interés esperamos ver todas sus inscripciones finalmente concretadas y admitidas y bueno y estamos a disposición para cualquier pregunta consulta lo que necesitan No le preguntamos a qué carrera están interesados por lo menos que llegaron hasta acá interesados por lo menos es historia ¿hitoria? ¿ántropos? ¿no podía ser de otra manera? ¿hitoria? sí ¿ciencias? bien ¿de la gente que está conectada alguien dijo algo de interés particular por alguna carrera? de las que mencionaban ciencias de la educación me acaban de decir filosofía hubo preguntas también de letras en parte para ponerle cara ciencias de la educación también bueno muchas gracias entonces por la presencia a que de allá un gusto quedamos a disposición dale gracias bien ¿sí? ¿sí? Gracias.